¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó, que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea, que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te llenen el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó, que se acabó todo esto, que aquí tienes un colega, que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Y volver a vivir, mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie por lado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la nombra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. ¡Sacúdete el dolor, mira pa'lante, detrás tan solo quedan telarañas! Tú eres una diosa, tú eres poderosa y ahora es infinita tu mirada. Que ahora que ese idiota ya se fue, abre las ventanas que entre el aire, ya se acabó el nofuego. Con tus dos pares de remos volverás a ser princesa de los mares. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa O hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber que tu mal es más que la alambla Que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas Tu vida es ahora un lienzo blanco, dibujar el paisaje que tú quieras No vuelvas la mirada, detrás no queda nada, en tu mundo se acabaron las fronteras Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa O hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber que tu mal es más que la alambla Que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tu guapa O hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda Quien quiera quererte tendrá que saber que tu mal es más que la alambla Que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas Quien quiera quererte tendrá que saber